el día de hoy empresa eléctrica está capacitando respecto a los accidentes o al riesgo eléctrico que existe por contacto o por cercanía de líneas esto es como parte del plan de cero riesgo que significa eliminación de los riesgos que existen cuando la red de media tensión está en cercanías de construcciones pues se ponen en ese riesgo de contacto eléctrico y daño con la electricidad ese tipo de problemas pues ponemos a la disposición el 22 77 7000 para que llamen a empresa eléctrica y no traten de realizar actividades sabiendo que esas distancias pueden provocar algún accidente pues solicitamos a la población volar barrilete donde observen que no existen estas redes eléctricas y si en todo caso llegaran a quedarse un barrilete dentro de las líneas eléctricas pues no traten de acceder a él no traten de bajarlo con mucho gusto nosotros podríamos actuar en esas condiciones dado que en función de que se acerque más a la red la exposición al riesgo es mucho mayor